Le voy a dar unos datos para comprobar cómo ustedes hablan sin ningún tipo de rigor, señora Elizalde. Que habla de la utilización de las arolas por partidos políticos y sindicatos. En detrimento de las asociaciones, de qué asociaciones, de qué datos se ha basado usted, porque yo le voy a dar unos datos. Nosotras, y nosotros en este equipo de gobierno, planteamos que se tenía que abrir sin ningún tipo de exclusión ni censura. Algo que suele hacer UPNE bastante a menudo. Y eso está comprobado con datos, señora Elizalde. No hay exclusión y todo el mundo está usando. En 2013 hubo 184.876 usuarios. Y ustedes dicen, no, es que ahora han entrado los partidos políticos y los sindicatos en detrimento. Pues mira, le voy a decir, en 2016, ¿sabe usted cuántas personas han pasado? ¿Han utilizado estos locales? 200.962. Si quitamos las 4.282 personas que han participado en actos políticos, que han sido 305 horas, y 58 horas de actos sindicales, estamos hablando de 196.680. Una mejora considerable quitando las horas de estas personas, porque claro, los actos políticos, quiero recordar que las personas que van o a los actos sindicales también son personas que tienen derechos, son ciudadanos y ciudadanas. Pero quitando esos que igual para usted no tienen el derecho de juntarse en algún sitio, pues a pesar de eso hemos facilitado la participación. Lo que no hacemos es censurar, señora Elizalde, lo que hacían ustedes. Y tenemos que facilitar, tenemos que facilitar la participación, actuaciones en la calle, evidentemente, y cuando tengan interés general, facilitar, que ese es el papel del ayuntamiento. No poner trabas que eran lo que hacían ustedes a determinados colectivos que no les gustaban.